Y prácticamente todas son muy frecuentes, ya sean de causa bacteriana, por ejemplo la gonorrhea, la ciflis, la mía, son todas muy frecuentes, y también las causas virales, como el virus del papiloma humano, que es muy común, virus herpes simple, y después otras enfermedades, ya bueno, son de contacto sexual, pero ya lo trata otro especialista, como el virus del hepatitis B, hepatitis C, el HIV. Hablame del virus del papiloma humano. Es un virus de transmisión sexual, o sea que se transmite por sexo, que en el hombre puede causar verrugas, que son molestas, son feas de tener verrugas, pero el mayor problema es cuando ese virus se transmite a la mujer, y en la mujer puede causar una enfermedad importante en el cuello del útero, inclusive un tumor. Es una enfermedad que no se controla, hay riesgo que cause graves problemas en la mujer, por eso es una enfermedad que si bien parece mínima, pero hay que tratarla. Seguro. ¿Cómo se detecta con la aparición de la verruga? Sí, se hace un examen físico, se puede hacer un examen con microscopio, pero es muy sencillo el diagnóstico y el tratamiento lo mismo, consiste en eliminar la verruga. Bien, y en la mujer lo que se le transmite, digamos también, lo que indica esa situación de la aparición del virus, ¿también es la verruga? Claro, pero es una lesión en el cuello del útero, que eso lo examina un ginecólogo. Bueno, para el hombre es más visible, para la mujer... Claro, en la mujer no tanto, por eso si no va al ginecólogo puede pasar desapercibido. Tenemos una vacuna para eso. Sí, hay una vacuna obligatoria a los 11, 12 años, o sea, para todos... La suministra el Estado, es gratuita. Y eso, bueno, va a marcar de acá a un tiempo una marcada incidencia en la disminución de los casos del papilón. Claro, qué increíble, ¿no?, que haya una vacuna para esto que hace algún tiempo hubiera sido impensado y llegaban a provocar situaciones sumamente lamentables, incluso hasta la aparición de tumores. Sí, sí. Con la clamidia, ¿qué es la clamidia? La clamidia es similar a una bacteria, está entre una bacteria y un virus, pero provoca una enfermedad en el hombre que se conoce como uretritis, o sea, una inflamación de la uretra, que es el conducto donde pasa la urina. Y puede causar alguna infección en la uretra. El hombre no causa mayores problemas, pero si se trata, se elimina. Pero en la mujer, si no se trata una clamidia, puede provocar una enfermedad, como por ejemplo, una enfermedad pérdica inflamatoria, puede causar esterilidad, inclusive porque se pueden saber las trampas de falopio, o sea, que hay que tratarlas. Son fáciles de tratar, cuando hace un diagnóstico se trata. ¿Y provoca algún dolor? ¿Hay alguna sintomatología que el hombre o la mujer deban saber? Y en el hombre, sobre todo, mucha ardor al orinar, molestias, orinar muy seguido, hay que hacer secreciones también, muchas secreciones por el pene. Esto es un síntoma de alarma. Atención, apareció mucho ardor al orinar, es un indicativo de que puede haber clamidia. No lo vemos como un hecho, puede. Claro, hay que hacer los estudios. ¿El diagnóstico es rápido? Sí, es un hisopado, donde se coloca un hisopo en la uretra, y eso se hace un análisis, un cultivo, y se obtiene si hay o no presencia de clamidia, o las otras enfermedades de transmisión sexual, como gonorrea, micoplasma. ¿Y la gonorrea qué es? Es también, causa una uretritis en el hombre. ¿Qué es uretritis? Uretritis es una inflamación en la uretra, y a diferencia de la clamidia y micoplasma, en el hombre, causa mucha secrección, y si no se trata, con el tiempo puede provocar una estenosis de uretra, que es una enfermedad agraria, o sea, que se cierra la uretra, y el paciente puede caer con dificultad para orinar, porque está cerrado el conducto urinario. Claro, claro. Antes había muchos casos de gonorrea que no se trataban, y bueno, también hay tanta incidencia de estenosis de uretra en pacientes más de 60, 70 años, que ahora se está viendo cada vez menos, ese tipo de... Bien. ¿No hay medicación para prevenir esto? No. No. Ni la gonorrea ni la clamidia. No, no hay nada. ¿Y el sífilis, o la sífilis, no sé cómo se pronuncia? La única forma de prevención de la enfermedad transversal sexual es preservativo, o tener una pareja estable, que, bueno, uno tenga confianza plena en la pareja para prevenirla. ¿Y la sífilis? La sífilis también es una enfermedad transversal sexual que se manifiesta por una lesión que nosotros conocemos como chancro, o sea, una lesión tipo una úlcera en la zona genital, y cuando aparece, bueno, uno tiene que sospechar la presencia de la sífilis, hacer unos análisis de sangre y medicarlo. El tratamiento es muy sencillo, es con penicilina. ¿Con? Penicilina. Penicilina. Antes moría la gente por sífilis. Y en un porcentaje que no se trataba, puede causar enfermedades graves en diferentes partes del cuerpo, en corazón, en cerebro. Decían algunos informes que había bajado abruptamente hace muchos años y hace, no sé, 15 años viene creciendo. Sí, sí, está aumentando la ansiedad. ¿Y esto es por la falta de utilización de preservativos en la gente? Y sí. ¿O por la falta de parejas estables? Sí, porque antes, hace 20 años, cuando apareció, se difundió la epidemia esta del HIV del SIDA, muchas personas tenían temor al SIDA, entonces todo el mundo trataba de cubrirse. Hoy en día, como el SIDA ya se convirtió en una enfermedad crónica, controlable, mucha gente ya le ha perdido el miedo al SIDA. Entonces, como no se protegen del HIV, tampoco se protegen de las otras enfermedades. Todas estas enfermedades que mencionaste, clamidias, sífilis, gonorrea, ¿se transmiten solamente por el acto sexual o por, no sé, un beso se pueden transmitir? Sí, principalmente por contacto sexual. Sexual. Sí. Es muy raro un contacto fuera de la parte sexual que las provoque. Bien. Es decir, no es que compartimos un jabón, compartimos una toalla, compartimos el mate, compartimos, o nos damos un beso en una persona y nos contagiamos de esta enfermedad. Se puede transmitir, pero no es tan frecuente como el contacto sexual. ¿Te lo preguntan a esto también? Sí, sí, también. Las tres enfermedades mencionadas, las tres que mencionaste, son de tratamiento, digo, para llevar un mensaje tranquilizador, si se toman a tiempo, ¿hay soluciones? Se toman perfectamente, tanto la clamidia, como la gonorrea, la sífilis. Bien. ¿Dejan secuelas? Si se tratan a tiempo, ninguna. Ninguna. Ninguna en absoluto. ¿Ves muchos de estos casos? Sí, sí, se ven. ¿Se ven en pacientes jóvenes o se ven en pacientes jóvenes? En pacientes jóvenes, principalmente. ¿Pacientes jóvenes? Sí, 20, 30 años, sí. Claro.